Muy buenas a todos y a todas. Bueno, hoy os traigo Past Cure, salido para PC, PlayStation 4 y One este 23 de febrero. Estamos ante un indie desarrollado por los alemanes Phantom Studios, menos de 10 personas, y han sacado este título a la palestra que a primera apariencia, por ese músculo gráfico, por esa sensación de cutessence, de producción, de puesta en escena, se acercaría más a un juego comercial que a una empresa mediana también, pero no, no estamos en ninguno de esos dos casos, se trata de un desarrollo independiente. Yo me lo he pasado, me ha durado unas 9 horas, entre 7 y 9 horas puede durar, tiene unos 7 niveles, y voy a haceros el análisis de este videojuego. Bueno, el juego se puede decir que es un thriller psicológico de un excombatiente llamado Ian, que manejamos, que ha sido sometido a toda clase de torturas, experimentos, MK Ultra, y ahora vive supuestamente tranquilo, en una vida normal, y sufre esas paranoias, esos sueños, esos procesos mentales de tales vejaciones, hasta el punto de obtener poderes mentales que habilitaron en su momento esos torturadores, y ahora nosotros vamos a tener que usarlos también a nivel de mecánicas jugables. Bueno, este título es un pastiche de muchos juegos, de muchas obras, ¿vale? Y muchas de ellas os han gustado a vosotros, juegos de Remedy, que sí, La Languay, Maspain, Quantum Break, incluso Devil We Thin. Vamos a ir sacando comparativas de ello y con más cosas, mientras comento el análisis y qué es lo que me ha parecido, ¿vale? Tengo que decir que hay títulos que adaptan cosas virtuosas de otros juegos, pero les dan personalidad propia, y bajo mi punto de vista, este no es el caso. Pero lo voy a ir explicando para que os vayáis dando cuenta. Por ejemplo, en el trato que se le da a Max Payne, ¿no? Como protagonista desquiciado, sometido a esa locura, a esas pesadillas, con esa voz en off. Incluso hay un cameo, ¿no? De un camino por el que se va escuchando unas voces alternas, toda la pantalla en negro que recuerda al primer Max Payne. Tenemos también esas figuras de papel a lo largo del juego que hacen un camino, tienen un propósito, referenciadas a Blade Runner. Tenemos incluso unos seres, que no voy a identificar, que ahí los veis en pantalla, que parecen muy claros, como si fueran de porcelana, pero son unos seres que están como hipervitaminados, ¿no? Fibrados. Pues os recordarán, evidentemente, a los ingenieros de Prometheus, de la película de Ridley Scott. Tenemos habilidades. Una de ellas sería la percepción temporal, lo que viene a ser el tiempo bala. Que resulta que aquí lo empleamos, evidentemente, para matar enemigos, que esto también es una concesión del Max Payne. ¿Qué pasa con esto? Bueno, aparte de, para matar enemigos, también ralentizamos el tiempo para el modo sigilo, en algunos momentos de los niveles hay unos 7, y para poder pasar, digamos, y ralentizar el tiempo y que el enemigo no nos vea y tener esa franja de tiempo en cámara lenta para poder ir escondidos y que el otro, como digo, o no nos pille o no nos llegue a ver, ¿no? Aquí hay varios problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, la IA. ¿Vale? O lo haces disfrutable o la IA tiene que ser buena o ambas cosas. Aquí la IA es bastante mala. Cuando los enemigos, tú estás escondido, ¿vale? Estás escondido detrás de una maceta, detrás de un muro, de donde sea, los enemigos acaban viniendo hacia ti. Y como acaban viniendo hacia ti, no se esconden, no tienen rutas, y entonces los dispara cámara lenta y dispara en la cabeza y se acabó. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ahí ya pierde la gracia. Luego tampoco tenemos sistemas de colisiones, de rotura de escenarios. Lo típico en un Max Payne, ¿no? Digamos que lo que hace este juego es coger cositas de muchos juegos, tanto ambientales como jugables, pero lo hace de forma muy naive, de forma muy sencilla, ¿vale? Y eso es lo malo, eso es lo malo en este caso. Más ejemplos, por ejemplo. Aparte de este tema, pues también hay otros, como por ejemplo, quitándolo a ella, que eso siempre suele ser un problema que falla en todos, también hay que decirlo, hay un poder que es la telequinesia, que es la proyección astral, ¿vale? Que sirve para deshabilitar cámaras, o deshabilitar, digamos, algunos paneles que están en una zona en la que no puedes acceder y abren unas puertas. O sea, es como salir de tu cuerpo en una proyección astral y esa alma, vamos a decir, en primera persona, puede elevarse por encima, por debajo y deshabilitar ciertos puntos o ciertos mecanismos. ¿Qué pasa con todo esto de la proyección astral? Que también está mal usado. Está mal usado porque, por ejemplo, hay un nivel en el que vas por unos aparcamientos y conjugar la ralentización, ¿vale? del tiempo bala con la proyección astral para las cámaras de seguridad que hay y que hay que deshabilitarlas, pues, como ya digo, está todo mal confeccionado porque las cámaras no están bien pensadas en ese terreno, ¿vale? en esos niveles, junto con los enemigos y entonces ahí el conjugar ambos poderes no llega a producir ese gusto, ¿vale? O sea, tú a lo mejor sacas la proyección astral para una cámara de seguridad y te viene un enemigo a mirar a la cámara y tú ya por detrás le noqueas que también hay una opción para noquear por detrás pero está mal sacado. O sea, es todo muy simple, muy sencillito además de que los niveles a veces te das cuenta de que se van reiterando o sea, los niveles cada uno son diferentes pero dentro de cada nivel se repite mucho la estructura, ¿vale? de la estructuración de cómo han hecho el diseño de niveles o sea, parece que en el momento del aparcamiento cuando pasas una zona vas a otra y es básicamente igual con los coches cambiados y así, así y eso también lo veo un poco de efecto, ¿vale? Tenemos más casos como por ejemplo que ya digo que falta de aprovechar estos, digamos, poderes lo he dicho, por ejemplo, en juegos como Quantum Brick que está mal aprovechado igualmente, ¿vale? Entonces yo aquí lo sigo diciendo porque me lo parece También llamamos Bueno, tenemos el poder de noquearlos como he dicho en ese modo sigilo El personaje de Ian visualmente me recuerda un poco físicamente a Alan Way de cara, ¿vale? Esto también es un pastiche de Matrix origen en el guión, ¿vale? Incluso ese estilo con la corbata que os puede recordar un poco incluso a Hitman, ¿no? con el traje y demás Luego Ian tiene otro mundo paralelo ¿Vale? Tiene como dos mundos el mundo real y el mundo paralelo Pero no vamos a poder cambiarlo cuando nosotros queramos tipo Fran Bow por si alguien lo conoce un juego indie No Lo va desarrollando la trama ¿Vale? Linear Entonces en el mundo digamos pesadillesco surrealista Aquí nos va a recordar a The Evil Within Incluso para colmo con las franjas negras que tenía el primero y que aquí no se pueden deshabilitar y con ese aroma a diseños con construcciones poligonales de construcciones de escenarios pentabolales figuras ovales ofreciendo así un poco un diseño agradable a la vista pero poco más y ahí acierta de una manera reiterada en desacierto esos escenarios también, ¿no? dentro de cada tipo de los que proponen También tiene influencias de Silent Hill en ciertos momentos cuando las paredes se llenan de una especie como de raíces negras ¿no? Y solicitan un poco algún nivel un poco intentando dar misterio y terror que no lo provocan por supuesto En exploración de objetos es la mínima dentro del mundo real solamente ahí es cuando puedes mirar algún objeto y te sale en voz en off algo explicándote de él y hay que decir que donde mejor se ve el juego es básicamente casi al comienzo y en otras partes pero al comienzo en una dosada en ese chalet minimal art de diseño en el que estás a plena luz del día que señala mucho esa influencia de esa demo ya de hace muchos años del Royal Engine 4 que se hizo en ese apartamento parisiano ¿no? con todo muy pulcro muy blanco hay otros dos indies que también se nota y se están gestando esta influencia que van a salir que es el Visage y sobre todo el de Works of Mercy ahí se ve claramente o sea es casi fotorrealista ¿no? o sea todo pulcro blanco parece de porcelana absolutamente ¿no? con las luces todo eso se ve en este juego y se nota que además de estar hecho con el Royal Engine 4 sacan partido de ello ¿vale? también luego más detalles por ejemplo que tenemos que comentar es pues tenemos ataques como los puños un combo muy simplito de tres golpes un combo letal y en defensa y la historia pues es otro cliché tiene cinemáticas cada poco tiempo bueno que ayudan un poco al ritmo pero es la típica historia de tramas gubernamentales de misterios de personajes misteriosos que se escapan y todo mil veces trillado en una historia que no engancha que bebe de puntos bágicos muy básicos y de esa demagogia en cierto modo en cierto modo barata ¿no? o sea que si el MK Ultra que si han hecho experimentos pero los personajes no tienen un punto fuerte no se desarrolla nada no te ayuda realmente a seguir por ahí te ayuda simplemente por el entretenimiento básicamente de las mecánicas muy básicas que tiene ¿vale? es un juego que ya digo que dentro de esta tipología ¿no? de Zile unido a a este tipo de conceptos que no los explotan como tampoco los explotaban otros juegos independientes como de Stanley Paraborn que se vendía como un juego oculto ¿no? en el que se hablaba de la automatización ¿no? de la reiteración del ser humano día tras día que quería ir de un rollo que a mi personalmente me parecía un juego pamfletario a nivel de guion lo mismo que Hellblade Xenosa Sacrifice ¿no? que te hace un poco ese contexto de las enfermedades mentales y te lo venden como si fuera pues algo que no se ha visto que no trata todos los videojuegos y lo que hacen es básicamente un desarrollo muy plano del contexto de la enfermedad mental y no llegan a ninguna parte ¿no? entonces son juegos que no me valen no profundizan en la trama ¿vale? y en este caso igualmente que en las mecánicas en la trama tampoco profundizan como habéis visto básicamente es un juego que estoy diciendo lo que ofrece respecto a los grandes juegos que todos conocéis como el Sol and Wake como los Devil Within Silent Hill los poderes con ese estilo también a lo Quantum Break pero precisamente no destaca en nada ni en guion ni en mecánicas ni en nada ¿y en qué se convierte entonces este título? pues se convierte en un título disfrutable entretenido sin más con un aspecto visual bonito por encima de la media del desarrollo independiente desde luego y que es eso a lo que está hecho para disfrutar de una manera muy suave ¿vale? sin grandes pretensiones aunque lo pueda aparecer en los trailers y yo lo recomendaría en todo caso en todo caso cuando esté muy rebajado de precio porque ha salido a 30 euros es una locura es verdad que el juego tampoco es muy corto pero es verdad que tampoco ofrece nada realmente espectacular y precisamente querer imitar a esos juegos pero hacerlo siempre por debajo en todos los condicionamientos ya sea ambientales de guion de estructuras mecánicas lo que provoca es que le falte esa personalidad propia con los juegos sí que cogiendo detallitos de juegos diferentes le dan su propia vitamina y su propio carácter y a este juego lo que le falta es eso le falta carácter le falta personajes le faltan las mecánicas más complejas con que digan algo ¿no? es todo muy suave entonces esa es mi análisis de este título vosotros veréis si os gustan mucho estos juegos que os he comentado probablemente este juego os pueda interesar pero también os vais a dar cuenta y le vais a ver más los defectos ¿vale? entonces lo dicho un título que puede ser apetecible cuando esté más barato de precio así que ahí lo dejo y espero que os haya gustado nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias gracias